¡Hey! Muy buenas a todos gente de internet. Bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Hoy es un día triste. Si se fijan, solo 136.985 de oro. ¿Qué pasó con el oro? Bueno, traté de sacarle un conjunto a Jean Grey. La tengo aquí, recién sacada. ¿A dónde está? Aquí está. Se quedó así. Con ojo de halcón. Me salió ojo de halcón como 6 o 7 veces. Yo no quiero ojo de halcón. Yo quiero fuerza de jul cabreado. Por la velocidad de ataque que le va bastante bien para duelos y conquista en general. Gasté más de 15 millones solamente subiéndole o tratando de buscarle el conjunto de isos. Solamente en eso, 15 millones. Y no salió. De hecho, la misión esta salió el mismo día de hoy y ya la completé. Así de trágico es el asunto. Pero, valor. Hay que tener. Hay que estar felices. Con una sonrisa en la cara. Ned Marvel, hijo de puta. En fin. Vamos a hacer una review. Una sola. Porque lo he intentado varias veces. Y el programa este deja de grabar la voz. Y luego parece esto un gameplay del 2007. Solamente una persona enseñando algo. Pero, en fin. Vamos a hacerle la review a un miembro de nuestra alianza. A nuestro querido... No. Las damas primero. A Yadira. Nuestra líder de la alianza. Vamos a hacerlo a ella. Y ya en otro próximo video lo hacemos con Onisip. Bien. En este caso, recuerden chicos. Que si les gusta este tipo de videos. Tienen que darme su apoyo. Tienen que suscribirse. Y dejar su link en los comentarios. Si quieren que se le haga una review. Si no quieren que se le haga una review. De todas maneras, suscríbanse. Para que estén pendientes cuando suba una review. Y pueden sacar consejos de ellas. Vamos a comenzar, como siempre, con los cromos. Espero que esta vez se esté grabando bien. Porque si no me voy a cagar en todo. Vamos a ver los cromos. Tiene dos aquí premium. Se consiguen con el traje. Tiene tres de locking en total. Locky, locky, locky. Vamos a ver el primero. El de Marvel 55. Ese lo regalaron hace como un año. Según recuerdo. Vamos a ver. Tiene índice de recuperación. Ataque de energía. Índice crítico. Tiempo de recarga. Defensa de energía. Todos los ataques. Está equilibrado, digamos. Le falta quizás el ignorar defensa por ahí. O algo así. Pero está bastante bien. Además tiene un muy buen nivel. Está bastante bueno. El de Wempul. Tiene todos los ataques. PG max. Esquiva. Todas las defensas. Velocidad de ataque. Resistencia al veneno. Bueno. Este cromo está bastante feo, la verdad. Yo o lo cambio por otro. O de plano lo combino para sacar mejores estadísticas. Porque en verdad está un poquito flojo. Lo único bueno son todos los ataques. Los demás no es tan relevante. Claro. La velocidad de ataque quizás un poco. Y el esquiva. Pero fuera de ahí. Nada más. En verdad yo lo combinaría mejor. Lo combinaría más. No sé hablar. Lo combinaría más para buscar mejores estadísticas. Es mi consejo. Vamos a ver el de Loki. Y se consigue con misión dimensional. Para el que no sepa. A todos los nuevos en el juego. Les recomiendo este cromo al 300%. Uno de los mejores del juego. Y se consigue gratis. Bastante fácil. Ese tiene todos los ataques. Tiempo de recarga. Esquiva. Resistencia al frío. Todas las defensas. Ataque de energía. Lo mismo. Este por ahí le iría a ignorar la defensa. Pero por todo lo demás está bastante bien. Tiene buen nivel. Y buenas estadísticas. Tiene ataque de energía. Esquiva. Está bastante bien. Vamos a pasar al otro de Loki. Tiene ataque de energía. Ignorar defensa. Tiempo de recarga. Resistencia al fuego. Velocidad de movimiento. Y esta cosa que ni la voy a leer. Yo lo combinaría este cromo. Hasta buscar todos los ataques. Quizás un índice de crítico. O un daño crítico por ahí. Porque en verdad. Este sin todos los ataques. Se queda un poquito corto. Es muy bueno. Pero porque da ataque de energía. Da ignorar defensa. Tiempo de recarga. Y todos los ataques. Por eso es que es tan bueno el cromo. Así que yo le buscaría todos los ataques aquí. Mi consejo. Tienes este con también muy buen nivel. El otro de Loki. Tiene tiempo de recarga. Velocidad de ataque. Normal defensa. Resistencia mental. Esquiva. Todos los ataques. Yo no tocaría este. Más que nada por el nivel. Porque ya te da todos los ataques. Y también te da esquiva. Si tienes un PC de ira por ahí. Con tanta esquiva que anda regado por tu cromo. Le iría bastante bien. Vamos a ver los efectos de los cromos. Tiene 30% de ataque. De todos los ataques. 0% de ataque físico. 25% de ataque de energía. Y 14% de defensa física. Tiene un 30% de recarga. Así que está bastante bien. Y como lo esperaba. 18% de esquiva. Está bastante alta. Está bastante equilibrada. En ese sentido. Porque tiene bastante de todos los ataques. Tiene bastante de ataque de energía. Lo malo es que tiene solamente. O mejor dicho. No tiene nada de ataque físico. Yo buscaría por lo menos. Un 15% o un 20% de ataque físico. Para que esté totalmente equilibrada la cuenta. Y lo mismo con la ignorar defensa. Como mencioné los cromos. Uno que otro cromo por ahí que tienes. También tienes esa oportunidad. De sacar ignorar defensa. Y yo la buscaría. Porque los recomendables. Son siempre entre 25% a 30% de ignorar defensa. Para que los personajes. Tengan el tope de ignorar defensa. Y hagan más daño todavía. Esto de ignorar defensa. Se complementa con todos los ataques. Con ataque físico. Con ataque de energía. Porque es el daño en sí. Que hace el personaje. Tiene buena recarga. Siempre se recomienda entre 27 y 30. Así que está bastante bien. Ya por encima de 30. Es. Pues buscando. Que todos tengan el 50%. Vamos a ir brevemente a los personajes. Tienes una Jean Grey para comenzar. Tiene un PC de destrucción. Tiene fuerza de Hulk Cabrador. Todos los hisos. Bueno. Los hisos ahí despertados. Como que quieren despertar. Traje mítico con todos los ataques. Y defensa de energía. Yo lo cambiaría de defensa de energía. Si tiene la oportunidad. Pondría algo diferente. No sé. Algo mejor. Tiene puesto tipo 2. Tiene el PC de destrucción. Con un 28% aumento del daño crítico. Y un 200% aumento del daño. Está bastante bien. Uno de los mejores PC para ella. Para PVP. Y para PVP. Pero en realidad que el mejor le va es el de regeneración. Y el de autoridad. Yo recomendaría bastante ponerle el de autoridad. O regeneración. Si no tienes. Pues destrucción. Porque ayuda bastante. En general. Es muy buen personaje. Excelente personaje. El mejor personaje del juego de hecho. Tienes una bendición aquí. Otras dos aquí. Otra aquí. Está bastante bien. Tu Jean Grey. Muy bien equipada. Me gusta bastante. Lo único que le faltaría. Pues sería. No sé. Subirle los ISOs. Y subirle el puesto. Nada más. Por lo menos un puesto tipo 3. Pero por todo está bastante bien. Tenemos a Lady Deadpool. Con uno de los nuevos PC. Este es el de Codicia. Si no mal recuerdo. Sí. Así mismo Codicia. Este tiene inmunidad romper guardia. Un rara de esquiva. Y un aumento de 150% del daño. A la clase. Bueno. A todas las clases. Literalmente. Así que da igual. Pues está bastante bien. Tu Lady Deadpool. Tiene que hacerte bastante daño. Tiene ojo de halcón. Maldito ojo de halcón. Sale más que los otros dos. Que turbo. Fuerza de Hulkabreado. Tu Jean Grey que tiene. Fuerza de Hulkabreado. Ah. Te odio. Ese es el conjunto que yo quiero con mi Jean Grey. Bueno. En general. Algo que vi. Tratando de hacer la otra review. Es que los Urus. Los tienes en excepcional. Mira. Fíjate. La mayoría de tus personajes. Tienen Urus en excepcional. Y algunos ni siquiera. Lo tienen amplificado. Entonces. Eso es lo que yo veo. Que podría mejorar tu cuenta. Tratar de. Concentrarte en un personaje. Por ejemplo. Yo tengo. Tú tienes a Jean Grey aquí. A Jean Grey. Yo le buscaría. Todos los Isos despertados. Todos. O sea. Al 100%. Y subirle todos los Urus. Por lo menos a legendario. Proponerme eso. Todos los Urus a legendario. Todos los Isos despertados. Y ya entonces. El personaje que siga. Así en orden. Así. Hasta llegar a todos los personajes. Que tienes en Tier 3. Y bien equipados. Con el mismo patrón. Por lo menos. Todos los Isos despertados. Y los Urus amplificados. Vamos a pasar al siguiente. A Magneto. Pues. No voy a decir mucho de él. Porque veo que lo subiste a Tier 3. Por subirlo. Básicamente. No tiene nada. Prácticamente. Nulo. No tiene traje. No tiene puesto de tipo. No tiene un PC. No tiene nada. Lo subiste por subirlo. Tienes a Capitán Mamérica. El Capitán Mamérica. Tiene respaldo Stark. Bueno. Aquí hay que hacer mucho trabajo. Si te gusta el personaje. Bueno. Aunque no te guste. Yo te recomiendo subirlo. El traje. Mítico. Puesto. Por lo menos tipo 3. Aquí. Fuerza de Hurcabreado. Si o si. Despertarle los Isos. Ponerle un PC de destrucción. O un PC de energía. Si lo quieres para PvE. Pero yo recomiendo más para PvE. Porque es bastante bueno con ese traje. Y lo mismo. Los Urus. Subirlo a legendario. Y amplificar lo que tengas que amplificar. El personaje es bastante bueno. Sharon Rogers. Con el nuevo traje. Tiene los Isos ahí. Despertados. Tiene 4 despertados. Uno que se está por despertar. Y los otros no. Ni han comenzado. Están durmiendo. Jeje. Mal chiste. Tiene. El traje legendario. Puesto tipo 1. Turbo. Un 180% aumento del daño. No tiene tan. Las estadísticas perfectas. Ni nada parecido. Así que yo me arriesgaría con este. A combinarlo. Etcétera. A ver si te sale el 200%. Si tienes. Claro. Si tienes obeliscos por ahí de sobra. Eso es lo que yo haría. Pasa lo mismo con ella. Los Urus. Que están un poquito cortos en ese sentido. Como que te da flojera. Pero tienes que subirle los Urus. Porque ayuda bastante al personaje. Tienes a Lunita Snow. Luna Nieve. Tiene un obelisco. Un PC perdón. De ignorar defensa. Daño crítico. Y un 200% aumento del daño. Está bastante bien. El aumento del daño está al tope. Muy bien. Tiene el traje incluso en Mítico. Con ataque de energía aquí. Y un puesto tipo 2. Está bastante bien. Ojo de halcón. Que es lo que más sale. Maldito ojo de halcón. En general está bastante bien. Solo que lo mismo. Subirle los Isos. Subirle los Urus. Es lo único que tus personajes. Como que flaquean un poquito. Pero por lo demás. Están bastante bien. Tiene esa capitana Marvel. Capitabla. Tiene un PC de Ira. Es el mejor PC que le va a capitana Marvel. Para PVE. Excelente. Tiene el traje místico. Que Fizz. No yo. Que Fizz. No. Mítico. Traje mítico. Tiene mejora de tipo puesto 1. Yo le mejoraría el tipo también. Ayuda bastante. Y más siendo universal. Que le hace más daño a todas las clases. Ojo de halcón. De nuevo. Y lo mismo. Los Urus. Falta amplificarlo. Etcétera. Y subir los Isos. O sea. Despertar los Isos. La Bruja Escarlata. Que según Leo. Siempre es tu personaje favorito. Es la que mejor tienes. Ya aquí faltan dos. Aquí faltan dos. Aquí faltan dos. Para tenerla a tope. Tiene el traje mítico. Tiene puesto tipo 1. Yo le subiría el tipo. Tiene un PC de autoridad. Bastante bueno para ella. En PVP. Muy muy buen personaje. Muy buen personaje para PVP. Con este PC. Más si el rival no tiene un eliminar mermas. Ella con el control mental. Le ayuda bastante al equipo. La tiene bastante bien equipada. Una que otra bendición por ahí. Así que. Bastante bien tu Brujita. Se nota que te gusta mucho. Consejos de personajes que aún no has subido. Thanos. Tier 3. Un obelisk. Un PC perdón. De regeneración. O de destrucción no. Regeneración. O autoridad. Subirlo a tier 3. Ponerle fuerza de Hulk a breado. Subirle el traje. Subirle el tipo. Quicksilver. Comprarle el traje. Fuerza de Hulk a breado. PC de regeneración. O destrucción. Yo preferiría destrucción. Si tienes uno de regeneración. Que te sobre dar solatanos. Y subirlo a tier 3. Bastante buen personaje. Con el nuevo traje. Y ya. En realidad. Los demás personajes son complementarios. Si deseas lo subes. Si no. No te va a pasar nada. Si no lo subes. Tu cuenta está bastante bien. En general. Me gusta mucho. En verdad. Como tienes a tu Jean Grey. La quiero tener así como tú. Algún día la tendré. Si el oro. Pobre de mi oro. Pues nada chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video. Dejen su like. Si llegaron hasta aquí. Comenten su nick. Y suscríbanse. Para que sepan cuando. No perdón. Para que pueda hacerle review. Y activen la campanita. Para que sepan cuando subo un nuevo video. Subo video todos los días. Mi nombre es Sexos. Y esto fue. Revisando cuentas. Adiós.